Música, las 24 horas, música, las 24 horas, de los 365 días del año, con los locutores que traerán a tu casa, diversión, entretenimiento, información, y las noticias más actuales del mundo. Radio, 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 Romita, la señal cultural y de entretenimiento, de Romita para el mundo. Radio, 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 radio Esta es la radio que hacemos tú y yo Reconozco, Señor, que soy culpable Sé que fui pecador imperdonable Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor lindo y cero Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Amé bueno, Señor, te pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Quítame sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Dios, ojalá te hayas divertido, te esperamos el día de mañana, recuerda, de 7 a 8 de la noche, con nuestro amigo Freddy Hernández, que descansen y hasta la próxima emisión de El Club de los Corazones Solitarios. Estás escuchando Radio Romita, en un momento, regresamos. Estás escuchando la radio diferente. La radio también para niños. Muy bien amigos, muy bien, muy bien y muy bien, ya estamos aquí en la hora de los amos de la canción mexicana, a través de Radio Romita, soy su amigo, servidor y admirador, Freddy Hernández, transmitiendo desde esta maravillosa ciudad, la ciudad más bella del mundo, sí señor, a pesar de todo, servidor y admirador, seguimos siendo la ciudad más bella del mundo, 26 grados, estamos, y hay amenaza de lluvia, así que tomen sus precauciones, recuerden que hay un huracán aquí por Veracruz, y está, 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 este, tremendo, ¿verdad? Hay que tomar sus precauciones para los que están viviendo cerca de ahí, de las costas, de, de las playas, del mar, pues, háganle caso a los llamados de Protección Civil y de las autoridades que se dedican a esas cuestiones, así que, ahí les encargamos. Vamos, vámonos, vámonos con música, vamos a escuchar un tema que yo sé que a Paco le va a gustar mucho, sí, también a Cibercafé Mendiola, yo sé que les va a gustar mucho este tema, con José Pilar Cisneros, ¿usted lo conoce, Paco? ¿Sí conoce a don José Pilar Cisneros, el pantera? Bueno, espero y les agrade, y el tema en especial se llama, bueno, les voy a poner el tema y ustedes sacarán sus conclusiones, espero y les guste, eh, díganos qué opinan, díganos si les gusta, o si no les gusta, díganos el por qué, ¿sale? Vámonos, regresamos, son las 7 con 5 minutos, estás aquí en Los Amos de la Canción Mexicana. El día primero de julio del año del 2012 El día primero de julio del 2012 Al señor Rogelio López lo eligieron presidente Porque así lo decidió el voto de nuestra gente Todo parecía imposible, no lo podíamos creer Que el PRI regresa a Romita Para ejercer el poder Y siempre estará presente Cuando lo vengan a ver Todo dipinto sus amigos Lo van a felicitar Rogelio es hombre derecho Y se los va a demostrar En sus años de gobierno Lo vamos a comprobar Un saludo Para el señor Miguel Martínez Puro barrio negro En la historia va a quedar Lo que aquí le estoy cantando Rogelio ya es presidente De Romita, Guanajuato También su esposa y sus hijos Ya lo están felicitando Deseado Deseado en Rogelio López Con una leve sonrisa El triunfo se lo debemos El triunfo se lo debemos A la vieja el morenita Y a los que por mi votaron De este pueblo de Romita O dipinto sus amigos Lo van a felicitar Rogelio es hombre derecho Y se los va a demostrar En sus años de gobierno Lo vamos a comprobar ¿Qué tal? ¿Les pareció el tema? A ver, bueno, pues este Empezamos a pedir sus comentarios Sugerencias, críticas Dicen por ahí Críticas constructivas Porque críticas destructivas Ya para que Por ahí, por ahí Nos dijo alguna persona Que debemos de hablar bien De todo el mundo Muy bien Y eso que vamos a hacer Ay, sí No es cierto No es cierto Son las 7 con 9 minutos Y... ¿Qué tal les pareció el tema? A ver Aquí dice El... Dice... Supermendiola Yo quiero un CD del Pantera José Pilar Cisneros Dice... Y luego dice El voto de la gente O los 500 barros que daban No, eso sí No se A mí no me dieron ninguno yo lo alcancé 500 pesos, si decían decían por ahí que andaban dando 500 pesos, yo a mi no me tocó eh, la verdad, les soy sincero, me hubiera gustado que me hubieran tocado 500 pesitos, verdad, pues ay, para las chelas o o las este, Yolandas o las Mónicas, o a ver que, pero que me hubiera alcanzado para algo pero no, no me tocó, quien sabe a quien les darían, bueno ahí están los comentarios, ahorita seguiremos este, escuchando música de el, digo, cual centenario ese es otro, ese es otro, de José Pilar Cisneros, el Pantera bueno, también ahorita vamos a poner un tema del centenario, verdad Cornelio no, Cornelio Reina, no Cornelio, este, ay, donde dejamos el disco, bueno, ahorita chicamos eh y para que vean, verdad próximamente vamos a tener un programa oigan bien, de nuevos valores unos duetos, unas confrontaciones va a estar de 10 agárrense eh, va a estar sabroso esto eh, nos vamos con estos promocionales y regresamos para comentarles algo rascate del abrimiento con la roncha del bajío la revista de Romita comprala en tu puesto de revistas más cercano la roncha del bajío ¿te gusta el género musical de banda? pues anima a tus fiestas o eventos sociales con la domadora banda juvenil de Santa Cecilia contrátala ya informes en Ignacio Comanfor número 3 de Romita Guanajuato o al celular 432-749-6403 y al teléfono 745-3700 0 fiestas y fiestas con Damián la voz gemela del Buki contrataciones al celular 432-101-3016 en Romita Guanajuato Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo y servidor Joaquín del Pato Ramos Para hacerles una cordial invitación Para que me escuchen todos los sábados y los domingos De 12 a 3 de la tarde ¿En dónde? En www.radioromita.blogspot.m Y después de romper el cielo juntos Con diversidad de...